Hunters, hoy hablamos de 80 rebobinados ¿Y qué es 80 rebobinados? Pues es este libro que tengo aquí entre manos Me ha caído algo Es un libro escrito por el amigo Oscar C. Segura que repasa 80 películas míticas de los 80 Se llama 80 rebobinados porque hubo un tiempo en que existían los videoclubs Antes de que estuvieran las plataformas digitales tipo Netflix, Filming y todo esto Pues había unos sitios donde se alquilaban cintas de vídeo Que se suponía que tenías que devolver rebobinada después del visionado Alquilaba por un día o dos y luego pues cogías otra Y no eran pocas las charlas que te pegabas con el dependiente del videoclub De ahí que el diseño del libro pues se ha reproduciendo como si fuese una cinta de VHS Aquí detrás se puede leer alquiler por un día Y en el lomo tenemos el título y el autor Tiene el prólogo del director del programa de la dos días de cine Y es muy ameno sobre todo pues se repasa títulos míticos de los 80 como puede ser E.T. Willow, Regreso al futuro, Rocky En fin, películas que forman parte de mi infancia No sé si vosotros ya estáis en los 80 Pero para mí son películas que están grabadas a fuego Y bueno decía lo del dependiente del videoclub Porque Oscar pues la forma de escribir es muy amena, muy cercana Como si estuvieras charlando con él No hay tecnicismo ni vocabulario entrevistado Y si os apetece pues tener el libro os dejaré en la cajita de descripción El link de Amazon donde podéis comprarlo Ahora pues de aquí a poco saldrá el 90 rebobinados y un DVD Que como indica el título pues es de películas de los 90 Cuando pues se dio paso, se dejó de fabricar las cintas de VHS Y los alquileres pues eran en DVD Repasando pues películas míticas de los 90 Y poco más que añadir Es un libro que yo ya me he leído Y está muy divertido Tiene algunas cóndias bastante graciosas Y que pues si lo leís Y hay alguna peli que no conozcáis Pues tal vez os invite a repasar Pues algunas películas míticas Que tengáis olvidadas, desconocidas, que se yo Nada más por mi parte Darle a me gusta, suscribiros al canal Darle a la campanita que hay aquí abajo Para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo Os llegue una notificación Hasta la próxima